Siete acciones de los ingenieros de monómeros en pro del desarrollo sostenible. Promovemos el uso eficiente de los recursos en todas las operaciones, productos y servicios, aportando a la gestión sostenible de la compañía. Contribuimos con la gestión oportuna de cada uno de los eventos y factores que puedan afectar la continuidad de las operaciones, el cumplimiento del gran propósito y la integridad de nuestro grupo en el interés. Estructuramos proyectos de innovación y nuevos desarrollos que hacen productiva y rentable la agricultura a través de soluciones integrales, diferenciadas y relevantes que permiten la autonomía y seguridad alimentaria del país. Implementamos proyectos y programas que contribuyen decididamente al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades vecinas y nuestros agroproductores. Implementamos programas para el uso eficiente del agua y efluentes, uso racional de energía, manejo de residuos y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gestionamos la reducción de la huella de carbono de nuestros procesos industriales alineándonos con los compromisos gubernamentales a través de iniciativas nacionales e internacionales como el programa País Carbono Neutralidad y la iniciativa NACAC. Diseñamos y monitoreamos indicadores de gestión de presupuesto operacional y financiero como estrategia para medir el valor económico agregado en el grupo Monómeros. Gracias. 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 Gracias.